Allá vive Edgar, él es un pequeño que enfrenta la lucha contra una enfermedad y el mayor deseo de su padre es mejorar la calidad de vida. Nos dicen que hay que tener paciencia, que hay que esperar, pero te digo es una carrera contra el tiempo que es muy difícil, la vamos perdiendo. Amante de la vida, así es como describen a Edgar, un pequeño que desde los 8 años padece ataxia cerebelosa, enfermedad que hace que el cuerpo pierda la coordinación del mismo, principalmente en brazos y piernas. Muy complejo, puedo asegurar que es el único caso en el país porque lo atendemos en el Hospital Infantil de México, en Federico Gómez, su clasificación está considerada como rara. Para estos padres de familia es una carrera contra reloj, ya que poco a poco el pequeño ha perdido la vista y sus movimientos corporales. Por lo mismo de que no hay un conocimiento del motivo por el cual ha deteriorado su salud, ha perdido gradualmente sus movimientos. Primero empezó con una andadera y después llegamos a la silla de ruedas. Tiempo, pero sobre todo dinero es lo que han gastado por ver mejorada la salud de Edgar. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido un diagnóstico certero sobre la enfermedad del menor. Lo que nos dicen los médicos, aunque puros estudios, 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 estudios y ninguna solución. Es por ello que esta familia nos hace una petición, la cual aseguran hará feliz a Edgar, además de pedir apoyo con medicamentos. Si alguien tiene conocimiento de que pudiera ayudarnos a, te digo, a un tratamiento diferente para su ataxia, que se contacte con ustedes, con nosotros, quiere subirse a un helicóptero, también a eso. Y un día pudiéramos, que alguien pudiera cumplir el sueño de subirse a un helicóptero, ser policía, tantas cosas. Uber y su familia harán hasta lo imposible por ver feliz a Edgar, quien no pierde la fe en cumplir sus sueños. Para quien corresponda, Eugenio García.